Yo vivo en la tierra sin bienes algunos Mi único tesoro es tener a mi Dios Palacio no tengo dinero ni bienes Solo la esperanza de un lugar mejor Del sol más allá Yo tengo un hogar Del sol más allá Yo iré a morar Si no tengo nada y si nada valgo Yo sé que estaré del sol más allá Porque no tenemos aquí ciudad permanente Sino que buscamos la porvenir Aleluya Aleluya El pobre y el rico Que en Cristo han creído Tienen una patria del sol Del sol más allá En Dios no hay raza Ni tribus ni lenguas Todos estaremos del sol más allá Del sol más allá Yo tengo un hogar Del sol más allá Yo iré a morar Si no tengo nada y si nada valgo Yo sé que estaré del sol más allá Yo sé que estaré del sol más allá Yo sé que estaré del sol más allá